Esta capacitación docente se desarrolla con el objetivo de fortalecer los conocimientos y aplicarlos con la comunidad educativa. En este proceso participan docentes de tiempo completo y horarios de la Universidad Turacán en su extensión Rosita. El primer día estuvimos trabajando toda la parte de una reflexión sobre todo el proceso que se hace desde la función de la comisión, la función de tutor o tutora y jurado. Entonces, como la ruta metodológica, qué es lo que debemos de hacer para que él o la estudiante logre terminar su investigación para graduarse. Entonces, desde la universidad consideramos que estos procesos ayudan a mejorar la calidad investigativa. La Universidad Comunitaria Intercultural apuesta por una calidad educativa y aportar a la profesionalización de talentos humanos con capacidades técnicas, científicas y metodológicas. ¿Qué su función será acompañar en el proceso de desarrollo de monografías de los estudiantes de las diferentes carreras que están llevando a cabo? Están a los y las estudiantes que están terminando sus estudios. Sí viene a fortalecernos porque estamos en un proceso de actualización de conocimientos en cuanto a la investigación a cara de los procesos de defensa que se van a realizar próximamente de los estudiantes recién egresados que van a continuar con este proceso. Entonces, es importante que para trabajar con los estudiantes estemos actualizados en estas temáticas. Michael Lagos, Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.